Filtran impactantes fotos del ex académico Paolo Baati presumiendo su inconmensurable miembro, filtran fotos porno del egresado de la Academia Última Generación. El desaparecido egresado de la sexta generación de la Academia, Luis Armando mejor conocido como el polémico Paolo Baati volvió a ser el centro de atención, pero no precisamente por su regreso musical, sino por su descomunal miembro filtran fotos porno del egresado de la Academia Última Generación. Y es que después de que se filtraran las fotos íntimas de Raúl Méndez de El Señor de los Cielos, la cuenta de Twitter Ladrauk volvió a sorprender mostrando fotos porno de Baati. En varias fotografías se observa al ex académico presumiendo su miembro completamente erecto, causando decenas de comentarios encontrados, pues la parte íntima del cantante luce exageradamente grande, hinchada y hasta roja, lo cual hace pensar que incluso recurrió a la famosa bombita para conseguir tremendo resultado. Recordemos que la carrera de Paolo Baati iba en ascenso, grabando discos al por mayor, debutando como conductor en TV Azteca y consiguiendo miles de fans hasta que se le acusó de haber golpeado a su entonces novia la también cantante María Fernanda. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la parándula cine y moda y más.